Voy a ir a un rostro primario que me haga lo que yo estoy en mi cielo. Esa es la súplica de esta madre al Departamento de Salud, luego de regresar del estado de la Florida, donde su única hija sería tratada por un especialista. Y compuse el viaje desde febrero, precisamente con la pandemia. Ya me elevaron en junio, porque las órdenes médicas tienen un plazo. Luego de esperar casi dos horas, su hija dio negativo, pero el resultado de la prueba rápida que le realizaron dio positivo. Que porque estaba mi hija no me pude dar el lujo ni de gritar, ni de llorar, ni de caer en el piso. Porque yo soy madre sola. No tenía nadie alrededor mío, lo único que dijo Dios mío, ayúdame. Aunque no pudo hacer muchas preguntas por la larga fila de espera, siguió las pocas instrucciones que le dieron. Le dijo a mi juez que dentro de cinco o siete días me llegaba la prueba y que si yo tenía dudas, que el Departamento de Salud tenía una línea. El teléfono en el papel que le entregaron no funcionaba. Trató de enviar correos electrónicos, pero recibía una respuesta automática. Finalmente, en una llamada le dijeron que los resultados estarían listos en julio. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué están poniendo tantas restricciones si no tienen el personal para cumplir con el tiempo? Porque ahora mismo yo no tengo síntomas, Dios gracias. Pero señores, yo no tengo un hospital psiquiátrico porque lo tengo ofendido. Nos dijo sentir más miedo al pensar que el próximo 24 de julio tiene que regresar a Florida para una cita de seguimiento. Lo que me da es más miedo porque esto significa que en el sistema donde estamos, si sabemos que no funciona ahora y con más razón, ¿cómo puede decir? No funciona porque no lo está viviendo. Katiria Soto, Noticentro. Katiria Soto, Noticentro. Dona NCAA, Noticentro. Gracias.